Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, en este video vamos a comentar un poco sobre la próxima serie Si va a regresar o no, que opino sobre esto Pues bueno, ahorita son avances lo que tenemos sobre esto Y que vamos a tener la temática de Samurai Esta serie, últimamente ya no se sabía nada Solamente tenemos dos series actualmente que no se pueden conseguir o completar Y pues bueno, vamos a ver ahorita, aquí está la serie, se sigue manteniendo Tenemos esta, la de navidad y también tenemos la otra de Halloween Aquí pueden verlo, ustedes pueden verlo también en el juego actualmente Y pues bueno, la última fue de navidad Que la diferencia es que una serie tiene cuatro legendarias Y la otra tiene seis legendarias, me he ido muy atrás Pues bueno, tiene seis legendarias Esto puede cambiar en la siguiente serie, pues posiblemente sí Pueden ser cuatro o seis o más legendarias Y pues bueno, yo anteriormente en el pasado ya había comentado Que en el año lunar chino, otro evento bastante importante Se estaba planeando lanzar otra serie con esa temática Igual que navidad, porque para esa región es igual que navidad Así es algo parecido, es una fecha importante cada año Pero parece que al final se descartó esta idea Y ha vuelto otra vez en estos avances Así que por eso comento, igual es algo que van a seguir trabajando Hasta que llegue, pues tal vez próximamente el año lunar chino O algún evento más importante, ¿no? Pero creo que es interesante Creo que porque también este tipo de serie te ofrece ciertas cositas Como el tema de si completa la colección te dan estas cosas También te dan intentos que puedes conseguir para probar tu suerte Y creo que eso es lo más importante de este evento, ¿no? Que le permite a los jugadores que pues no pueden recargar CP Hacer intentos y participar Creo que eso es lo importante, lo más importante Y en esa parte puedes tener más o menos suerte Pero el hecho de que tengas la oportunidad de conseguir algo Creo que ya es bastante bueno Y sin tener que pagar, ¿sabes? Y ya si quieres conseguir más o tener mayor posibilidad Pues vas a tener que pagar Y ya eso, pues ya es una decisión personal Pues bueno chicos, eso es todo de mi parte Comento, no sé si esto vaya a ser la misma serie Que yo compartí en el pasado O vaya a ser distinto O vaya a ser otra legendaria Que tenga que ver con este tema de Samurai O tal vez sea una nueva colección Que sean armas con el mismo diseño Solamente que distinta a legendaria Tal vez planeen cambiar eso No lo sé todavía Pero cualquier otro nuevo avance Yo lo compartiré en la comunidad Y creo que es un evento interesante Yo normalmente he comprado algunas Legendarias de este evento Y creo que sí es bastante bueno este evento Pero siempre que no gastes de más Y bueno, también eso depende de tu suerte Pero creo que con una buena medida Puedes conseguir bastantes cositas Así que yo lo recomiendo este evento Si llega nuevamente, esperarlo Pero, pues bueno, veremos qué sucede Con los próximos avances Si esto vaya a pasar o no Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!